Bueno, Karina, Bernardo, vamos a cantar la Otumpeña ya en forma de despedida, me parece. ¡Primerita! ¡Eso! ¡Vamos, Bernardo! ¡Ven! Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. ¡Ellantos, remallantos, mi flor de chaguar! ¡Ven que se ha vuelto mi alma espirando mal! ¡Ven que se ha vuelto mi alma espirando mal! ¡Primerita! ¡Qué minas que se han hecho calder mi dolor, dolor que va creciendo de pobre dolor! ¡Por qué nos curamos, ni te acordarás, campesina de Otumpecita y Chaguar! ¡Venga la segunda! Yo te encontré solita por Suncho Corral Aromando la noche y al polvo aderar Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar ¡Que no te caigan las pangas! Preludiaba lo grillo del viejo Sausal Que el gallo de las reñas colgó su cantar Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de Otumpa, Torcita y Chaguar